¿Sentir el dolor? ¿Sabes una palabra y no pones? ¿Cómo? ¿Sabes una palabra y no pones? No ¿Cómo es sushi? Sí ¿Largo o corto en juego? Eh, mediano ¿Bachata o reggaetón? Ahora bachata ¿Campo o ciudad? Campo ¿Selga zapato? Diez y medio ¿Lombianista o morcilla? ¿Longanista? ¿Dicto o Instagram? ¿Y Instagram? ¿Un niño que agarra o una madre olímpica? ¿Una madre olímpica? ¿Felícula o serie? Serie ¿A quién quieres más? ¿A Carlos Bumano o a Daila Chacón? ¿Daila Chacón? ¿Pescal o corregulador? ¿Pescal? ¿Nurias o sol? Sol ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Ya la matéle! Matéle Matéle A Sol B riga la C recicli a c V